¡Qué bonito guache! Con un sueño porque el hambre no te espera Con la fe de poner alto contreras Como todo un mexicano que se aferra Me dieron un trabajito en el campo Por las noches fue un vagón entre mi cuarto Cuando hay ganas el esfuerzo fue pasando Hasta me tocaba el rey de llanto Para el mundo ilegal, para mamá, un niño valiente El norte es diferente a lo que piensa muchas veces No llueven billetes Y no llueven billetes, viejo ¡Ay, ya, ya! De niño, hombre, paso en pocos meses Un abrazo de mamá, de señor y de desesperación Con un sueño que me quedó constante Los checos hasta sacarlos adelante Poco a poco mandé algo para el ranchito Mis papás dejaron de sufrir poquito Aunque el frío y el hambre ya no atacaban Extrañábamos como estaba en su llamada Para el mundo ilegal, para mamá, un niño valiente El norte es muy diferente a lo que piensa muchas veces No llueven billetes Y así nos salimos Muchísimas gracias Que no se nos bendiga ni siempre Hasta la próxima Gracias, gracias Hasta la próxima Esperando que les haya gustado La música de Pina y su banda Nos decimos hasta la próxima Con permiso